Desde hace seis años el Hogar Carita Feliz se ha dedicado a la educación y apoyo social de niños que son hijos de madres solteras y trabajadoras, institución que no cuenta con el apoyo de ninguna organización de gobierno. Aquí pues recordando que Carita Feliz, gracias a ustedes se ha estado dando a conocer, pero si los niños y la institución pues si necesitan mucho apoyo de los quetzaltecos, ya que es un trabajo más que todo social y no contamos con ningún apoyo ni recurso económico. Actualmente atienden a 21 niños de diferentes edades, entre ellos se encuentra Luis, un niño especial que requiere de cuidados y atenciones diferentes. Sí, tenemos a Luisito que él es niño especial, el cual también no cuenta con apoyo de Fundavien, por lo mismo que la mamá es de muy escasos recursos y no tiene el tiempo necesario para llevarlo a sus terapias. Por lo mismo de que hemos reducido la cantidad de niños por la poca ayuda que ha habido, entonces nosotros hace como tres años tal vez ustedes fueron testigos que teníamos hasta 60 niños, llegamos a tener, pero porque también si había ayuda, pero ahorita ya disminuyó la ayuda, entonces también tuvimos que reducir a los niños. Lo difícil a lo largo de estos seis años ha sido el subsistir sin ayuda, pues las fechas en las que reciben donativos es particularmente Navidad y en ocasiones el Día del Niño. Sumando nueve días de atención, los que restados a los 365 días del año, deja como saldo 356 días en los que trabajan solo con la ayuda de Dios. Tenemos ayuda, pero solo para fin de año, ya de digamos principio de año, medio de año, pues sí, ya nos cuesta un poquito mantener a Carita Feliz. Que nos apoyen con víveres más que todo y pues que también exactamente que las personas vengan como a hacer actividades con los niños para que ellos se sientan bien, porque realmente los niños son de madres solteras, incluso los niños han sufrido algún tipo de trauma en su casa, tenemos a dos niños, entonces ya cuando las personas vienen a hacer eventos y todo, como que los niños se olvidan un poco lo que pasa en su casa. Pero el llamado de los niños sin duda moverá su corazón para que durante el año no se olvide de ellos. Tenemos alimentación y mucha ayuda porque nosotros nunca hemos aquí visto a nadie porque nadie los ha traído nada de comida y solo los dan a tolito nomás. Yo me llamo Reymundo Joel, víveres, azúcar, maíz, arroz y leche. Gracias porque vinieron que nosotros no los has visto como el día te caliño, que Dios los bendiga, gracias. Este hogar se ubica en la zona 6 de esta ciudad y los espera todos los días del año desde las 8 de la mañana. No se olvide de quienes necesitan.